¿Qué tal gente de Geometry Dash? Hoy estamos aquí en un video muy especial y es que vamos a probar la potencia que nos puede dar el Galaxy S23 Ultra. Este teléfono cuenta con nada más y nada menos que el Snapdragon 8G2 for Galaxy, uno de los procesadores que usó Samsung el año pasado en sus topes de gama, en gama alta del año pasado. Pero bueno, ¿por qué no estoy probando el del año, el S24 Ultra? Porque aparte no lo tengo, no lo cuento, pero es casi lo mismo que este, nada más lo que cambia es el procesador, que ahora es un 8G3 igual, pero pues no creo que haya tanta diferencia. Pero bueno, sin más, aparte estoy grabando así porque quiero que se vea en vivo, haya todo color, su verdadera potencia y no quiero que se bajen los FPS y los gráficos si grabo lo de la pantalla del Galaxy. Así que, pues nada, vamos a comenzar de una vez con esto, ya tengo un contador de FPS aquí, que estamos en 120 y vamos a, he traído, he preparado muchos niveles petados de los que están en muchos objetos. Y bueno, vamos a comenzar y vamos a irnos con el primero, que es WAD, que es uno de los niveles más cabrones y petados que hay en Geometry Dash, y este no es la excepción. Así que, vamos a ver cuántos FPS nos da y espero y la cámara me ayude y enfoque, claro. Así que, ¡play! Bien, ya estamos en WAD, así que vamos a probar y a ver qué nos da. ¡Ay, que no veo! ¡Wey, amigo! ¿Esto va a 120, en serio? ¡Empezamos fuerte, eh! Este teléfono ya... ¡Wow, wow, 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 wow! Amigo, ¿en serio esto va a 120? ¡No te creo! ¡Bueno! Bueno, 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 espérense. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ay, la nave, la nave, la nave, la nave! ¡Uy! ¡No, esto no va a 120! O al menos que el contador esté mal, pero es que no va... ¡Ahí va, ahí va! ¡A ver! ¡No, esto! ¡Wow, es que... No, no sé qué decir Esto es increíble La potencia del Galaxy Es... ¿Qué es esto? Ok, ok 120 Ahí sí va fluido Yo lo veo fluido Es que las transiciones ahí se ven como tilagueadas Las transiciones se ven como lag Increíble No te creo que esto vaya a 120 En serio No... Pues nada, empezamos fuerte Un... Empezamos fuerte Ay, esta cámara que no... Que desenfoca Ahí está ya Guau, pues nada Guau, qué increíble nivel Vámonos con otro Tengo otro aquí guardado Que es un remake Del ojo Del ojo maldito Y pues vamos a ver qué tan potente nos da Es un remake Que ya lo he subido en mi canal Por cierto, se los dejo el link en la descripción Y quiero ver Qué tan potente nos puede dar este teléfono En este nivel Que es uno de los más cabrones Que también han hecho Y también posteriormente Vamos a probar el original Para ver qué tal Qué tal igual rinde Así que vamos con este Y... Ok Sale Va muy bien O sea, al principio va muy bien Y aquí viene a ver Si es cierto que me va a sorprender Lo voy a bajar también Escuchen Del demonio Del demonio Es que es increíble No, mamá Uff Amigo Es que ni siquiera le cuesta ¿Ves eso? O sea Espero que se esté grabando bien Que enfoca a grado Si es que quieres enfocar la cámara Pero... O sea, amigo Es una potencia Superior Bueno La primera vez que pruebo También un Galaxy S7 resulta También Que se note Pero... Esta parte En mi anterior teléfono Me bajaba Pero bien horrible Los FPS Horriblemente Me bajaba los FPS Aquí Ni siquiera le... Se ve que le... Que le cuesta No se ve nada Que le cueste Es increíble Cómo... Cómo va de fluido Miren esto A ver si puedo Vamos a ver si puedo avanzar Y llegar a la parte más cabrona De este nivel ¡Por Dios! Unos momentos después Yo no puedo A ver, espérense Dejen ver si puedo Si puedo hacer Un buen intento A ver Ahí va Amigo Amigo Ve esa fluidez Amigo Ni siquiera le cuesta A ver Ahí va 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 Es que es increíble No le cuesta Nada Esto Esto es una máquina De De juegos Guau A ver Cómo va la parte Del ojo La del ojo Es la que quiero Llegar ¿Saben qué? Mejor le voy a dar A la práctica No prometo mucho Porque Pasármelo Porque aparte de que Aparte de que El nivel Es Es súper Cabrón En tema de los shaders Y los efectos Que tiene Pues no No Sí está bien Difícil Y aparte de que Me está Estoy a punto De quedarme ciego Pues también Pero Lo más importante Es que quiero que vean Cómo Cómo va a ser La potencia Que nos va Aquí O sea La potencia Que nos está dando No se siente No se ve No se ve Nada Con lag Yo no lo siento Con lag Espero que se esté Viendo en el video Bien Pero bueno Ahí Es que es increíble Está en la práctica Ni siquiera Le da Le cuesta Mira Yo No No Guau Guau Ahí va Ahí va Bien Esta es la parte Que quiero que Ver Cómo lo Lo tiene Ahí vamos a ver No Es que No Es increíble Amigo No le cuesta No le cuesta Guau A ver Aquí Guau Es que Ni siquiera Le cuesta Ay No Esta es la parte Que Más horrible Del nivel Porque Literal ¿A dónde ¿A dónde Le estás Dando? ¿A dónde Rayos Le estás Dando? Eso es lo que No entiendo De este nivel Amigo Es que Ve Ay ¿A dónde Tengo que Darle? Ay no No se ve Nada Voy Voy Sí Ah Ya se Quitaron Los Shocks Esta 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 No es que No quiero Que se quite Los Shocks Si se Quita Ya valió Madre ¿Sabes Qué? Es Increíble Lo que Da Este Teléfono Ah Que No Puedo Es que Es que No Puedo No No A ver Aquí Guau Amigo No Es que No 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No Es que Sin palabras Es Increíble La potencia Que nos Está Dando Este Teléfono Es Increíble Y bueno Vamos a ver Qué tal El Original Que El Original Debería De Dar Lo Mismo No Si Carga No Listo Ya Cargó El Original Ya Cargó El Original Así Que Pues Vamos A ver Qué Tal Igual Mismo Método Práctica Porque No Creo Que Lo Voy A Completar Así De Una Y Este Es El Original No Yo digo Que da El Mismo Rendimiento Porque Ya Se Si Ya Vimos En El Pasado Nivel Que Daba Un Rendimiento Increíble Ahora Con Este Si es que Esto no le cuesta No le cuesta Ve No le cuesta Mira De esa fluidez Amigo Ay Qué Nul Soy Ay Ay Estoy Ahí Está Ya Si es que Esto no le cuesta Amigo Es una Es una Brutalidad De De Dispositivo Mira Esta Esta Parte Igual No le cuesta O sea Literal El Samsung Me está Diciendo Me la Pela Dame Con Todo Así Me la Suda Dale Con Todo Lo Que Tenga Guay Esta Parte Igual Es que No le cuesta No le cuesta Se la suda Se la suda El Galaxy Mira Esto Ay ¿Qué estoy Haciendo? Espérate Ah Espérate Iba Para Arriba Ahora Si Guay Es que Esto No le cuesta No le cuesta Mira esto Igual Misma parte No le cuesta Ay ¿Qué fue ahí? Bugazo Ahí está Ya Buah Misma situación No le cuesta No le cuesta Es increíble El rendimiento Dios mío Pero bueno Ahora sí Vamos con el siguiente Bien El siguiente Es Dark Odyssey Otro de los niveles Más Pero Con muchos objetos Y es del Un creador favorito Jonathan Así que Vamos a ver Qué tal Qué tal Es potente El Galaxy S3 Obviamente Es un Extreme Demon Así que Lo voy a poner en práctica Para ver Cómo nos va En este En este nivel Y disculpen Si se está desenfocando Aquí Pero es que Esta parte No se ve Nada Y ahora sí Muy bien Pues Voy a subirlo Un poquito más Para ver Si se escucha La canción Espero que Si esté escuchando La canción Si no Pues ya Bien Esta parte A toda madre Va a toda madre O sea Bien Ahorita que lleguemos A las partes siguientes Vamos a ver Qué tal Ay pero Mira pero Pero está En serio Bien Ay Que no me lo sé Aquí Ahí está Bien Veamos esta parte Ay Cómo es esto No Tengo 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 Ah Cómo se hace Esto Ahí está Ya Ya pude Dargo dice No me lo conozco Mucho Porque Como es un nivel Súper Ultra Mega Saturado Pues el dispositivo Con el que grabo No me lo soporta Y aparte Ni siquiera Tengo algo Para Para poder Este Jugarlo bien Y fluido Vamos a ver Vamos a llegar A la parte del drogo Espero que Que se vea Todo bien Y De momento Va fluido Sigue siendo fluido O sea Vamos a ver Ahí está Bien Ay ¿Cómo es esto? Ah no Unos momentos después Listo Ahí creo que ya Más o menos se ve Espero Y como digo Es increíble El rendimiento Que nos está dando Este Samsung Y bueno Más o menos Percibo Espero Bien Para arriba A lo mejor Uy 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 Ay ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ah no Ya Ahí se sintió Un lagazo En esa transición Se vio un lagazo Pero claro El contador Está como sin nada Creo que el contador No funciona Amigos Una disculpa En verdad Si me gustaría Que vieran Cual es Su rendimiento Original Pero pues Creí que así Va a funcionar Y luego esta parte Ahora sí Espero que se esté Viendo bien Porque aquí es donde Esta es la parte Que quiero que vean Oh Y estamos probando Dargo DC Porque no mames Este también es Uno de los más Cabrones y petadas Que tiene Jonathan Así que Ay 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 Y wow El detalle Que nos está dando Vale 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 Casi 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 Pero Y sí Pero Gracias Ay amigo Esta parte Con los shockes Y eso No me deja ver Bien Cómo Maniobrar La larga Si claro Puedo No Si Puedo No Gracias No Ok Ok Uy Qué cerca Me cagué Ah Que eso Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba A ver Vamos a llegar A la parte Que todos Estábamos Esperando ver En este nivel Así que Let's go Uf Amigo Ay No 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 Qué es esto De rendimiento Ay Ahí está Ahí está Ya pude Para 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 Ay Dios Es que Los efectos Amigo Dios Esto Ni siquiera No Te lo juro No se siente Petado Y a ver Que no puedo Ahí está A ver Ah Es que Como digo Sigo diciendo Una vez más Que Que no me sé Nada De este nivel Y una disculpa Por Si puedo Claro Gracias Ah No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí ya podría Vale Vale O sea O sea Va muy bien Ni siquiera Cuando Incluso Cuando pierdo Ni siquiera Se siente Lag O sea No le cuesta Nada Y ¿Por qué no puede? Sí Era cruzarles Ay Que está Pidado Cruzarles Wow Es que Amigo Ni siquiera Le cuesta Wow No sé Ni cuántas veces Estoy diciendo Que le cuesta Pero Llévenme un contador Por favor El 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 que El que Diga El que Me ponga En los comentarios Cuántas veces He dicho Cuántas veces He dicho Que no le cuesta Para nada Este teléfono Lo fijo Y le doy Un corazón En los comentarios Es que No mames Es increíble Ay ¿Por qué no puedo? Ahí está Uy Sigo Sigo Diciendo Es que Es increíble Y luego ¿Para dónde? Ah Cruzarlo Cruzarlo Ok Imagínense La 2.2 Ahí está Por fin Otra parte Y si viene Otra parte De las Que también Quiero ver Cómo nos sorprende Así que Prepárense Prepárense Se viene Uy Uy Cuidado No 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 Puedo avanzar Gracias Ahí está Vamos a ver Esta parte Que es la que Más peta Según Me han comentado Que esta es La parte Que más peta Bueno He visto Así que Me comentaron Parararararar Uf Venga Vale 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 Uy Dios mío Dios mío Wow No Es que Ni siquiera Le cuesta Y otro más Otro más Wow Es que es increíble Buah Buah cuáles que ni siquiera le cuesta a éste sanzi wow que increíble estamos pasándola uy 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 que aquí sí se ve algo de la pero mínimo o sea ni siquiera le cuesta es que es uuuh que cerca quiero llegar a esa parte quiero llegar a esa parte quiero llegar a la parte arcovíes a ver qué tal danzar uuuh amigo esta era la parte que todos esperábamos y no me sale a dual no me sale a dual lo siento lo siento la disculpa ay cómo es esto es que es que es no ya no sé ni cómo ya no sé ni qué es ahí está ahí está ahí está por fin wow wow bien 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 espérate 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 nooo sube ahí está ay no sube sube ahí está ahí está ahí está ahí está ahora esto es pam pam patara uuuh esta parte me encanta del nivel de la que a todos nos gustó esta uuuh como es esto recto 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 venga 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 uuuh es que se me quedó callado ese es el truco y aparte es una parte que dices uuuh es una de las la única parte fácil de todo el nivel sube pero por favor sube ahí está no y con lo más creía que sí y dije que era par que era que era fácil y no es cierto wuuh wuuh dar codici gran nivelazo eh y ni siquiera lo que tú es que no le cuesta ya no ya no voy a decir nada es que wuuh me sorprende el rendimiento que nos está dando de este teléfono y este yo creo que lo voy a dejar hasta aquí este la verdad es que el rendimiento que esas eran las partes que más petaban de dar codici y la verdad es que su rendimiento es increíble no no es insuperable así que vamos vamos con el último con el último para seguir con este video y que la verdad es que no le cuesta este teléfono se la suda se la suda así que vamos con el último bueno gente ya estamos con peaceful y me van a tener que disculpar porque la canción no la tengo descargada y aparte esta no es la canción pero pues que nos da lo que queremos ver es el rendimiento así que vamos de una vez a darle a peaceful por favor ahora si que no disculpa si no hay música yo creo que la estaré poniendo de fondo y pues a ver que nos da pero lo voy a poner en práctico para ver como nos da en este nivel así que guay vamos a ver que nos puede ofrecer este nivel ok así que siempre fazer ya pues todo lo diabólico y satánico esta idea es un lugar como un lugar así que les que pum 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 ap y yo creo que la estaré poniendo de fondo en el video porque si y aparte ahorita me voy a ponerla pero bueno, es que la transición es horrible, bien, ah, esperense, si me callo avanza, que si lo comento, la riego, y aquí estamos, a ver, ok, primeras impresiones, esta cosa me enfoca, coño, espero y se puede ver la parte, no, 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 a ver, para mí, para mí, para mí, no, oh, Dios, oh, Dios, lo jaló, oh, lo jaló, ay, 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 espérate, 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 ¿cómo, cómo es esta parte? ¡Uy, Dios! O sea, uy, no, 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 espérate, ¿cómo es esta? Ahí está, ya, no, no, es que no sé cómo es esta, Dios, es que ni siquiera me gustó, ve, luego, luego, luego le cargó, mira, repite, que no le cuesta, no le cuesta, ¿qué es esto? A ver, a ver, quiero avanzar, ¿cómo, cómo está esto? Bueno, hice una copia del nivel, porque esa parte de, creo que está bugueada, y no me dejaba avanzar, bueno, y aparte con las nuevas físicas de las geometrías de las rampas, pues era imposible, me era imposible hacerlo, pero quiero que vean algo, y es que en este, de los 7 peces, siempre sí estaba funcionando, y sí estaba dando a 120 en los niveles que hemos probado, porque miren, si yo me voy al editor, bajó, bajó, 24, o sea que, sí nos estaba dando el rendimiento de los 120 en todo momento, con los niveles que probamos, o sea, no, 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 debo decirlo, este teléfono es una maravilla, guau, aquí bajó, ahí vieron, bajó, se vio, espero que se haya visto, a ver, esta parte es la que está bugueada, aparte porque las físicas del juego están sumamente asquerosas, y aquí, aquí a ver si puedo hacer a la vez, a la vez y a ver, aquí si al menos espero poder hacer algo, vale, pero, uy, 24, vieron, a ver, vamos a ver, espérense, espérense que está bajando, ahí está, guau, ay no, gente, quiero que vean el tremendo madrazo que hasta aquí no soportó ni el mismísimo Galaxy S23, este nivel sigue siendo el rey de la destrucción, vean lo que pasa cuando yo le doy, yo le doy, porque ya, ya puse un star post, en la parte donde quiero que vean, pero miren lo que pasa cuando yo le doy play, no va, no va, y con esto concluyo que este nivel es uno de los más petados y no va, el Prince solamente da la mitad del nivel, literal, porque ya después de la mitad, no va, le doy otra vez y no va, mira, baja, baja, ves que baja 24, no va, no va, no va, bueno, pues, pues ya que puedo hacer yo más, pero bueno, gente, bueno, gente, espero que les haya gustado de verdad mucho este video, la verdad es que me ha impresionado este Samsung Galaxy S23 Ultra, el rendimiento y lo poteroso que es este teléfono, si quieren una segunda parte, no olviden dejar sus niveles para la segunda parte y la meta de likes para la segunda parte son de 100 likes, 100 likes y hago la segunda parte en chinga, en corto, así que, pues nada gente, nos vemos en el próximo video.